Guau, se acabó el verano. Aquí vamos. Bien, un año más y otro grupo de niños lelos de quinto. Te lo advierto. Si un niño me llama Alicia este año, renuncio. Solo no hagas pipí en mi lechuga y estamos bien. No sé, presiento que este año va a ser diferente. Algo grande va a pasar. ¡Ok, rápido! ¡Esto es increíble! Dices eso cada año. ¿Podrías no hacer eso en mi almohada? ¡Segue una lagartija! Eso es bueno, ignóralo. Vuelve a clases, vuelve a clases, vuelve a clases. ¡Segue una lagartija!